Hola, mi nombre es Kim, bienvenido a este vídeo. Nosotros estamos aquí grabando, bueno, un módulo del ADN Espresso Masterclass, que es un curso online que tengo, y estamos haciendo algunas pruebas y digo, mira, ¿sabes qué? Esto también es súper importante para ti, aunque no estás en el curso, de saber, mira, el error número uno en todas las cafeterías, por lo cual el sabor del café no está bien, la molienda no sale bien, el café no sale bien y los clientes se quejan y pensamos que es la culpa del café, es una palabra. Os voy a contar esta palabra en este vídeo, pero primero voy a demostrar algo. Mira, si coges un vasito, va a tu cafetería preferido, coges un vasito y pregunta a esta persona para purgar este grupo. Si preguntas para purgar y después preguntas, ¿esto es el agua que vas a utilizar para hacer mi café? ¿Esta es el agua realmente que vas a utilizar para mi café? De ahí el barista va a decir, bueno, quizás no, pero entonces, ¿cuál es el problema principal? Limpieza. El hecho de limpiar lo máximo que puedes durante, antes y después de abrir la cafetería y de hacer tus cafés es súper importante. ¿Por qué? Sobre todo para evitar que con este tipo de agua estás haciendo tu café. Entonces, primero lo que tienes que limpiar es esto durante el día a día cuando estás haciendo los cafés. Segundo, lo que tenemos que limpiar es esto aquí. Aquí dentro también se queda un montón de suciedad. Limpiar esto cada día es imprescindible. Tercero, lo que yo aconsejo de limpiar es también esta parte aquí dentro. Esto se hace con un filtrito ciego que todos tenéis ahí. Y si quieres ir más allá y hacer una limpieza más profunda aún, puedes quitar aquí el filtro, bueno, digamos la ducha y el porta duchas. Lo que puedes hacer es quitarlo e incluso limpiarlo también. Esto es imprescindible con todas las máquinas para mantener el sabor de tu café ideal. Por eso, si te ha gustado este video, pulsa aquí abajo en me ha gustado. Déjame un comentario también. Así puedes saber, bueno, qué tipo de videos queréis saber para siguientes videos. Nos vemos muy pronto en un siguiente video. Buen barista, buena limpieza y buen café. Chao.